Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan Cuando rozé tus labios por primera vez, cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más, fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amame, no me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá, en aquel lugar Amor, volverás, volverás, yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo, perdóname Todo en la vida pasa, acepto, cometí un error Pero no es humano y se equivoca, perdóname, eres tú mi realidad Fue demasiado, demasiado amor, cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá, en aquel lugar Amor, volverás, volverás, yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo, perdóname Te amo ¿A dónde sentes? Te amo Y si fui yo, perdóname Perdóname Perdóname